Mi nombre es Jacob Macías y les presento la primera marca de alta cosmética natural enfocada a la piel latina. Con una filosofía de productos veganos y no probar animales y libre de tóxicos, somos una empresa que se dedica a fabricar y comercializar dos líneas de producto. Nuestra línea Retail, la cual está conformada por productos de antiedad, de limpieza, hidratación y nuestra línea Cabin Spa. Hemos desarrollado formulaciones 80% base de agua y hemos desquitado lo que son los productos grasos y hemos enriquecido nuestros productos con antioxidantes naturales. Season es la primera marca 100% mexicana ya dentro de tiendas departamentales, donde competimos con marcas internacionales.